Así fue el pasillo de honor que hicieron los compañeros de Erling Haaland por haber llegado a los 35 goles en esta temporada, siendo la mayor cantidad de tantos marcados en una sola temporada de Premier League. El golazo de Haaland al minuto 70 sin duda pasará a la historia porque le permite al noruego romper un récord que llevaba décadas en la Premier y que lo ha batido en su primera temporada con el Manchester City. Andy Cole y Alan Scherer mantenían el récord de máximos goleadores por temporada con 34 tantos. Haaland después de 28 años y en su primera temporada logró romper esta tremenda estadística y a falta de varias jornadas del final de temporada. Además del festejo de Erling Haaland, todo el Manchester City tuvo motivos para celebrar otra victoria que los acerca al título de Premier. Con un partido menos son líderes del torneo con 79 puntos, dejando al Arsenal final con los partidos completos en la segunda posición con 78. 28.